Ustedes mexicanos, como terreno les sobra, haremos la buena obra de guitarrles unos paisanos. De Texas a California, robaremos su territorio causándoles un mal notorio y para aumentar sus tumores, esparciremos rumores como un gran recordatorio. No estén tan confiados gringos, que aunque nos vean contiliches, no somos tan son of a witchers como todos sus amigos. Y a su ejército invasor, que de sus victorias se ufana, en la tierra mexicana, con valor y decisión, defenderemos nuestra nación, no como el buey de Santana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!